Hey yo soy Oni Beltrán Estamos aquí en mi cuarto Es mi primer día con tatuaje, ahorita les cuento esta mierda Por mientras estoy entrenando Un rato el formato FMS porque en dos semanas Es mi siguiente batalla Y ya saben Vamos a hacer un Easy Hey yo De sobrante Mike como siempre Yo Que me ponen, que me ponen Yo Tengo flow Soy un dragón, escupo fuego Soy el mejor en el juego A ver pero les pego En este día no puedo encontrar el mesías Yo domino el dragón como el tema de my ideas Lo sabías Soy la rima y la razón El que te baja en la autoestima En cada competición, payaso No puedes con mi flow que no es escaso Johnny Beltrán es algo que no rima con el fracaso Me ponen escalera, eso no está mal Ya que saben que compiten contra el rapero más real El que llegó a la cima dejando el corazón Poniendo la pasión, subiendo escalón por escalón Me ponen minería En este día Estos raperos no me ganan ya que son porquería Con la lírica soy el que los quiebra Son minería, siempre están picándole a la piedra Mierda En este día Yo quiero rapear hasta que tengan vacaciones en la bahía Me ponen fantasma ¿Qué es lo que pasa? Rapeando yo soy el que los caza Soy un avión caza Que te despedaza Que traza su camino Que llega a esta casa Camarada Caza fantasmas como Rapder La última fue inclusión forzada La última me salió a la verga Por lo primero me gustó Vamos a seguir entrenando un rato Y ahorita les cuento que pedo Ajo Ey yo Como lo están viendo Estamos en los estudios Ey yo En este momento Como ya se los dije ahorita Hoy es mi primer día Con un tatuaje Y quiero contarles un poco Cómo fue la experiencia Por qué decidí hacer un tatuaje Este video va a ser un poco random Porque voy a estar metiendo tomas Al azar de De cosas que grabé En San Luis Potosí Porque para empezar Me hice mi tatuaje En San Luis Potosí No en Monterrey Y para los que van a preguntar ¿Por qué te lo hiciste allá Johnny? Pues Porque yo tenía rato Quiriéndome tatuar algo De Ataque a los Titanes O sea que es algo de un manga O un anime Como quieran decirle Yo veía a muchos tatuadores Haciendo diseños muy vergas Pero ninguno tatuaba Cosas de manga Entonces fue como de Verga No, no me quiero hacer esto contigo Tampoco contigo Tampoco contigo Tampoco contigo Y luego un compa Que se llama Size Que es de San Luis Potosí Yo vi que tatuaba Manga Entonces dije Verga Me lo tengo que hacer allá Sí o sí Porque me gustaba Como lo dejaba Y aparte siento que es muy bueno Con el tema de las sombras Y los detalles Y toda esa mierda Porque muchos como que hacen El tatuaje Y lo dejan todo Exactamente con No sé cómo explicarlo Con la misma proporción De tinta Por así decirlo Entonces no queda muy bien O muy realista Y este sí me gustó Demasiado ¿Qué más les puedo decir? Déjenme pensar Vamos a hacer un corte Y volvemos La pregunta La nueva pregunta Que voy a contestar Es ¿Por qué me tardé 25 años En tatuarme? ¿Por qué no antes? Pues por el simple hecho Por la simple razón De que soy muy indeciso Y aparte me considero Como una mente Que siempre está Como pensando cosas No rimas No se piensa Esos rimas Antes de las batallas Eso es nada Pero Siempre estoy pensando cosas Entonces Como que quería Tatuarme algo Y luego me gustaba Algo más Y luego algo más Y luego algo más Entonces no me decidía Y Llegó un punto En el que dije Sabes que tengo que empezar Porque yo soy De esas personas Que quieren tener Todos los brazos Tatuados Entonces decía Sabes que Quiero hacerme algo ¿Y qué fue lo que Busqué para hacerme? Pues Hay un anime O un manga Como Lo vean ustedes Que se llama Ataca a los titanes Y Y me gusta mucho Ese Ese Anime Manga Este Y pues nada Cuando lo vi Dije Me quiero hacer algo de eso Y hay un personaje Que se llama El Capitán Levi Que es como El personaje más pequeño De esa altura Pero es el más verga Matando titanes ¿Saben? Entonces No sé Como que me representaba Y decía como Verga yo me quiero hacer A ese güey Entonces Lo siguiente que tuve que hacer Fue buscar Que me iba a tatuar O sea Que escena exactamente Entonces La que terminé Tatuándome Fue Una escena muy épica Que es la pelea De De Levi Contra el titán bestia Este Este librito Este manga Lo compré en España No sé No recuerdo si lo compré Cuando fui a A la Internacional O si cuando fui a Got Level Pero lo compré en España Y aquí Viene pues esta O sea lo compré Porque traía Esa pelea De Levi Contra el titán bestia Y pues nada Yo creo que Esta Esta escena O sea esta página Esta viñeta Fue la que más me gustó Y me la quise tatuar Porque No sé Está muy verga O sea porque ahí Trae como la cara De determinación De Levi Queriendo Atacar a alguien Que es súper grande Que es como Pues eso El titán bestia Es como el más monstruoso Y el titán bestia Pues ahí como Representación Como un enemigo Muy fuerte Al que te vas a enfrentar O sea y luego Levi lo hace mierda O sea ya después En esta mierda Pues lo tritura Le corta los brazos O sea Lo deja ciego O sea lo manda A la mierda totalmente Y termina como siendo Su puta No sé si se puede decir Puta en un video Pues ya lo estoy diciendo Y pues nada Al final lo tiene que Estrobar a alguien más Pero no Nada O sea se me hacía Como un representativo Entonces me lo quise tatuar Y aparte estéticamente Me gusta como se ve Entiende O sea no era solo Algo como de A huevo esto representa Porque hay muchas cosas Que representan Que me quiero hacer Pero esto se me hacía cool Tanto con el significado Que podría llegar A darle yo Como estéticamente Como se veía Y pues nada Sigo contándoles cosas ¿Cómo se lidia Con el dolor a las agujas? Pues No sé Lo que sí les voy a decir Es que una inyección No es lo mismo Que te dan un tatuaje Porque Cuando te ponen Una inyección La aguja Entra O sea con profundidad Y el Caso del tatuaje No es así Más bien es como algo Es como si Algo afilado Que te estás raspando Pero no es como Que te estén poniendo Inyección Y duele Sí, sí duele O sea Hay partes que duelen más Y que duelen menos Pero sí duele O sea Mucha gente te va a decir Como no Los tatuajes no duelen Así duelen puto No sean mentirosos Porque quieren que otros Si tatúen Si duelen los tatuajes Pero creo que es un dolor Que vale la pena O sea Esto se te va a quedar Para toda la vida Y pues no sé Creo que está culo O sea Y si es algo que te gusta Pues muy verga ¿Sabes? Literalmente Cómo fue mi experiencia Pues mi experiencia Tatuándome Como ya les comenté Fue yendo a San Luis Potosí Que ahorita les voy a poner Unas imágenes La lanta de la ciudad Está muy verga Me gustaría ir después A otra cosa Pero De hecho yo había ido Pero nunca la había Como conocido como tal Como en este viaje Pero Pues nada Les voy a contar Cómo fue mi experiencia Yo Pues salí No sé Terminé el directo Que hicimos el El viernes Y lo que hice fue dormirme Y despertarme temprano Porque tomé un camión Que hizo como Ocho horas Más o menos Y llegué a San Luis Potosí Y pues nada Llegando Fue el tatuador Por mí Y algo que tengo que decir Bien pinche loco Es que yo no puse Ninguna foto Si hay que ir a San Luis En ninguna No puse ni en Twitter Ni en Instagram Ni en Facebook O sea en ninguna Ni en YouTube No lo dije en ningún video O sea dije que iba a viajar Pero no dije A dónde Y tenía 20 minutos En San Luis Potosí Cuando me llegó un mensaje De Oye brother Me dijeron ¿Qué andas aquí? ¿Me puedes venir a ver Para tomarme una foto contigo? Y yo fue como What the fuck brother ¿Cómo supiste que estaba en San Luis? Mi teoría es que llegué Y alguien me vio en la central Después de eso Pues nada El tatuador fue por mí Nos fuimos al estudio Me dijo que se quería cenar Pero yo Había comido antes Entonces nos cené Y empezamos con la sesión No es cierto Lo primero que hicimos Fue ver el diseño Porque El manga es un poco más grande O sea la viñeta Es un poco más grande Y le quitamos unas cosas Unas cosas que Como yo decía Sabes que esto está Con un poco de más Entonces Pues eso Yo creo que deben Deben de tener la confianza Decirle al tatuador Qué es lo que quieran exactamente Qué fue lo que hice O sea porque O sea como les digo Literalmente es algo Que se les va a quedar Toda la vida Y si hay algo pequeño Que no les gusta Deben decírselo Porque pues No sé Están como poniendo su piel Así que También póngase truchas Y no sean tímidos En ese aspecto Lo siguiente Fue el dolor O sea Ya cuando empezamos A tatuarme Pues sí Te duele un vergazo O sea un vergazo Mal pedo O sea un vergazo Feo Sabes O sea como les digo O sea Hay partes que duelen un chingo Pero pues nada Te tienes que aguantar Y aparte fue Una sesión De cinco horas Para mi primer tatuaje Me hice Un tatuaje De una sesión De cinco horas Eso está bien Pinche loco Muchos me decían Brother Porque no iniciaste Con un tatuaje pequeño Y es como de Pues hubiera estado cool Pero pues Lo que me quería hacer En ese momento No era algo pequeño Entonces No me iba a hacer Algo que no quería Solo por No sentir tanto dolor ¿Entienden? Como les digo Fueron cinco horas De sesión Estuvimos parando Algunos minutos Durante la sesión Me puse a ver Rick and Morty Vi unos capítulos De Better Call Saul Y al último Puse la movie De Volver al futuro Y creo que eso Hizo más ameno En el tiempo O sea Yo creo que sí Es muy importante Que tengan algo Con que entretenerse Para que no estén Concentrados en el dolor Una táctica Que yo suelo usar Cuando me está oliendo Mucho algo Es que Bueno no sé si sirva Pero yo lo que hago Es que cuando No soporto el dolor Me empiezo a Como a encajar la uña En el dedo Que es un dolor mínimo Pero siento que me distrae O me empiezo a morder el labio Como si me está oliendo Mucho algo Hago eso Y creo que Pues está cool Fue una forma De calmar el dolor Un poco Yo creo que soy De los clientes Que menos te ha Se ha movido ¿No? No Te dormiste Ya quedó terminado La escena De la pelea Entre Levi y el titán bestia Bueno si están viendo esto Probablemente estoy muerto No Verga Se me pasó mi camión Bueno no se me pasó Llegué Diez minutos antes de que saliera Y ya no me lo quisieron vender Y ya no me lo quisieron vender El boleto No el camión Así que estoy aquí Pero yo digo que es La primera Discriminada que me dan Por estar super tatuado Ey yo What the fuckers Nos van a ganar Nos van a ganar Nos van a ganar Ey yo Pues bueno aquí andamos En las calles De San Luis Potosí Un día después de haberme tatuado Y pues todo bien Nomás trato de no andar en el sol Para no quemar mi ojete Pero pues nada Está bien verga la ciudad La neta Es una ciudad De la que me gustaría Venir un día Con más tiempo Y pasar la verga Sabes Es como No sé La arquitectura Está muy chida La neta Si no saben a dónde ir Vainas en Luis Potosí No es cierto Está bien ojete Al chile Al chile fue el joker Un vato me pone ¿Cuántas mentadas de madre Le diste al tatuador? Pues la verdad ninguna Pero Él me decía como de O sea Ya hay unas partes En las que te quitas Cuando te estoy tatuando Así que ya pues mejor Nos vamos a otra parte Y ahorita volvemos Con este dolor insoportable ¿Qué cosas se deben hacer después? Ya para finalizar este video ¿Qué cosas ¿Qué cuidados debes de tener Después de hacerte tu tatuaje? Pues o sea Terminando el tatuaje El vato a mí me puso como Un plástico No es cierto Primero me lo limpió Me puso una pomada Y toda esa mierda Y después me puso como un plástico Que me dijo que era como para Cuidar el tatuaje Y después de ese puto plástico Pues me lo dejé ahí como 24 horas Y luego ya la noche me lo tuve que quitar Y me lavé Con un jabón neutro Tiene que ser un jabón neutro Y me compré una crema No sé qué crema es Pero pueden preguntarle A cualquier tatuador Que crema de comprarse Y me dijo que me lo lavara Tres veces al día Y me lo pusiera crema Tres veces al día Pero una cantidad de crema No exagerada No sé por qué Pero me dijo así como O sea no lo ahogues Dijo solo ponle crema Y expársela bien Por todo el tatuaje Me dijo Y nada Y me dijo el vato Que me iba a tardar más o menos Unas semanas En quedarme ya como totalmente sanado O sea como ahorita Está como la herida abierta Por así decirlo Y me dijo que me tiene que cicatrizar Que me va a hacer como una cáscara O no sé qué O sea la verdad Ahorita yo lo veo Como bien No creo que Que me vaya A causar problemas O sea Porque el tatuaje está Recién hecho Y Y pues nada O sea no No se ve como que me vaya a cagar el palo Porque el güey dice como de No mucha gente Si hace el tatuaje Y de volada se le hincha Pero pues no fue tu caso Porque tú ya estabas hinchado Pinche Fat boy de mierda O sea no No me dijo eso Pero si me dijo que Mi tatuaje Pues resultó Eh No causar problemas Y nada Y aparte creo que el tatuador No tenía la mano tan pesada Entonces Fueron trazos como cool Y pues nada Yo creo que Volviendo al tema del dolor Lo que a veces me dolió Fue Al final Tenía como una aguja Que tenía tres agujas Y me dolió un vergazo Pero pues nada Espero haber resuelto Todas dudas De lo que es Hacerse un tatuaje Por primera vez Y Nos vemos en la próxima Este fue el vlog De Chuny Beltran El puto youtuber vendido Vamos a cerrar Con Un puto Formato FMS Más Ahora un hard mode Que dicen Miren mi cuarto Tiene el de Solo personal Autorizado Porque soy un Mamador de primera Evidentemente Hey yo Ya estamos en mi habitación Voy a acomodar La puta cámara Para que vean la pantalla Y vamos a hacer Un hard mode Tengo que buscar Lo que no haya hecho Pero A ver Esto lo subieron hace cinco días Oh Pinche Bitazo Gomi Oh Yo Trabajo como Prero Sudo todos los días Por ser un mejor Rapero Estructuras de acero Esto es lo que me causa Miro tu película Y le quiero poner pausa Para irme a vomitar Ya que tus antepasados Te condenaron Con la sangre De un fracasado Mientras toda la eternidad A mí me ha recordado Como el mejor Rapero Que el idioma Ha creado Tengo hambre Por ser campeón Por eso suelto sangre En cada competición De hecho Las cosas se aprovechan Ellos son mierda Y se dice Que eres lo que cosechas Oh Mi obsequio Que me dio la vida Fue el ingenio Triunfador En la tarima Por eso soy el mejor Si me pongo a tirar rimas Oh Los trituro Como una turbina El miedo Irracional No te sirve de nada Lo debes de hacer Un lado Camarada Debes de plactar Tu maldita actitud Tú le quieres enseñar A Charizard Surf Yo tengo el código Y no del doble tempo Más doy gracias Porque la vida Me puso en este templo De hacer hip hop Todo el maldito momento Hasta volverme Un pilar esencial De el movimiento Putas Este fue un hard mode De Johnny Beltran En su cantón Putas Y pues nada Hasta aquí llegó el video de hoy Espero que haya Resultado todas sus dudas Respecto a lo de tatuajes Si quieren hacer su primer tatuaje Como ya lo dije Háganselo Pero analicen bien Que es lo que se van a hacer Y que es algo para toda la vida Que se vea bien Que tenga un significado Y pues nada Nos vemos en la próxima Hijos de puta